La educación, ya que estamos en el tema, quiero sacar a la luz el tema del bullying, porque hay campañas sobre el tema y no puede ser que no se esté dando luz a un problema tan grave. Porque hay muchos jóvenes, muchísimos que se lo callan y muchos que sufren problemas por culpa del acoso. Esto es un tema muy, muy, muy serio. Así que, si tú estás sufriendo acoso, pide ayuda, porque es un problema que o lo solucionas ya o te va a marcar. Porque, te lo digo por experiencia, te lo digo por experiencia, y muchas veces puede estar peor la otra persona que se está metiendo contigo que tú, ¿vale? Así que pide ayuda, o sea, ves a tus padres, dile al director lo que te pasa, dile al tutor, al profesor, haz lo que sea. Lo que sea, pero solucionalo, porque no te puedes quedar de brazos cruzados. Yo me callaba, yo me callaba, era cada día, pum, 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 cada día, venga, pum, venga, cada día, venga, cada día, callaba, callaba. Y, al final, te queda tocada, te deja, te deja tocada la situación. Y luego, al hacer vida normal, vamos a llamarlo así, te cuesta, porque no te cuesta. O sea, no has tenido tantas experiencias malas, te da miedo a enfrentarte a nuevas personas, a conocer a nuevas personas. Porque a mí es algo que van a reír de mí, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pues como ya te ha pasado, no quieres que te vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, quiero recalcar que, por favor, sobre todo los que sois menores de edad, y esto es un tema muy serio, chicos, de verdad, va en serio. Ni se os ocurra a ni uno de vosotros, meteros con nadie. O sea, es que ni se os ocurre, ni aunque sea mentalmente, me da igual, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, porque luego atente a las consecuencias, porque el karma existe. Muchos lo creeréis, porque, bueno, uno tiene sus creencias, ¿no? Eso es respetable. Pero, pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, ¿vale? Porque, porque hay personas que se han metido con, bueno, un montón de personas que se han metido conmigo. Y a día de hoy, o sea, es tan peor que yo, ¿sabes? A mí me decían que no iba a llegar a nada, que nadie me iba a quedar más sola que la una, etc. Mira dónde estoy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, chicos? Lo que me gusta, lo que me gusta, porque me da exactamente igual. Porque, no sé cómo explicarte, te tiene que dar exactamente igual lo que piense la gente, porque luego si no te va a afectar. Tengo por experiencia, porque a mí me ha pasado, me sigue pasando. Pero intento que me dé igual, ¿vale? Así que, ni se os ocurra, ni se os pase por la cabeza, meteros con nadie. Ni se os ocurra. Y sobre todo a los que sois menores de edad y que estáis en la edad del pavo, ¿vale? Porque no entendéis qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso está mal, ¿vale? Muchos diréis, bueno, pero si no pasa nada, no me hace de nada, yo me meto con él y ya está. No. No. No lo hagas. Porque luego te va a pasar algo. No quiero decir que te pase algo malo, sino que con el tiempo, el universo, el karma o lo que sea, te va a devolver ese mal que has hecho. ¿Vale? Tiempo al tiempo, chicos, tiempo al tiempo. Y esto lo digo, no solo por el tema del bullying y tal, sino por las redes sociales. Porque muchos habéis venido al chat o incluso por los comentarios de YouTube o a otros chats. ¿Vale? 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 No significa que sea menos persona porque sea más bajito y sea más calladito. O que una persona lleve gafas o que una persona lleve gafas no significa que sea menos. No. No. Todos somos iguales. Es más, el físico es lo de menos. Porque lo que importa es el interior, chicos. Lo que importa es la personalidad de la gente. Otra cosa es que no te guste su personalidad. Y digas, vale, yo con esta persona no me juro. Pero no te metas con ella. Porque que no te guste cómo es esa persona no significa que sea peor que tú. No significa que sea peor que tú. Para nada. ¿Vale? Para nada. Todos. ¿Vale? Todos tenemos. ¿Cuáles? Nadie es mejor que nadie. Nadie es peor que nadie. Todo el mundo tiene una cualidad. Todo el mundo tiene un defecto. O dos. O tres. Todo el mundo. Es que somos personas, chicos. Somos personas. No somos robots. No somos máquinas. No somos máquinas. Los robots no tienen sentimientos. Los robots no. Son máquinas que tú le dices algo, lo dices y punto. Ya está. No hay mal. Una persona no le puedes obligar a hacer algo que no es una máquina. Es una persona. Tiene sentimientos. ¿Vale? Tiene emociones. Y si tú le haces daño a esa persona, se va a herir. Porque es lógico. Es lógico. Tiene sentimientos. Si no. Si no, sería de cartón esa persona. Porque no tiene emociones. ¿Vale? Hay personas que tienen más empatía y hay personas que no. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay personas que son más sensibles. Hay personas que no. Pero eso. Ya va a cosas de cada uno. Pero eso no significa que sea peor o no. Eso significa. Bueno. Mira. Esa persona es así. Punto. No hay mal. Es como las personas que a lo mejor son más secas hablando. O hablan en un tono más flojo. Más apagado. Pero no significa que sean peores personas. Es que la gente confunde. Personas que hablan en plan. Bueno. Sí. Esto. Lo otro. Que hablen secas. Con la. O sea. Con que sean buenas personas. Y no tienen nada que ver. O sea. Es que no tienen nada que ver. Una persona puede ser seca. Hablando. Pero tener un corazón enorme. ¿Vale? Y una persona puede ser alegre. Y ser mala persona. Es diferente. Muy. 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 Diferente. Esta reflexión la voy a poner en YouTube. ¿Vale? Para que. Para que aprendáis. ¿Vale? Porque quiero. Por lo menos. Ya sé que la gente no va a cambiar. Porque cada uno es como es. Pero si. Se puede hacer que la persona reflexione. Y diga. Ostras. Pues es verdad. Me estoy equivocando. Lo siento. Mira. Voy a intentar cambiar. Voy a intentar mejorar esto. Si eres de esas personas. Ponlo en los comentarios. Si te está sirviendo de algo esto. Déjalo en los comentarios. Porque eso también. Ayuda no solo a mí. A saber que te ha servido esto. Sino a otras personas. A lo mejor otra persona. Y digo. Ostras. Mira. Esta está haciendo el esfuerzo. Voy a intentar. Yo también hacerlo. A ver si lo puedo conseguir. Que yo. Os animo. A hacerlo. Hacerlo. O sea. Es que. No os cuesta nada. No os cuesta nada. Igual que decir. Hola y adiós. No cuesta nada tampoco. No cuesta nada saludar. Entrar. Étrase en un sitio. Hola. No te contesta nadie. Pero bueno. Tú has saludado. Te vas. Adiós. No te ha respondido nadie. Bueno. Pero tú. Te has despedido. Te has despedido. Y eso cuenta. Porque tienes educación. Y eso hace mucho. Eso. Eso. Hace. Mucho. ¿Vale? Y siempre. Se dice. La educación. No está en la escuela. Está en casa. Pero si tú. No pones de tu parte. Por eso digo. Los que sois menores. Sobre todo. Acercas a vuestros padres. Porque. Siempre. Van a tener la razón. Siempre. Siempre. Y os lo aseguro. A cien por cien. Siempre. Tienen razón. Siempre. Que vas a salir. Y dices. Oye. Ponte la chaqueta. Que hace frío. Y tú. No. No. Paso. Paso. Vas a tener frío. Vas a tener frío. No. Yo que sé. Sales con alguien. Oye. Pues mira. No. De esto. Eh. Sales con alguien. Y dice. Oye. Pues mira. Yo creo que esta persona. Hazle caso. Hazle caso a tus padres. Hazle caso a tus padres. Es porque siempre. 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 Aparte de que van a estar ahí contigo. Te van a apoyar. Siempre. Van a tener razón. Porque son tus padres. Te conocen. Te conocen. Y saben lo que te gusta. Y lo que no. Vale. Y si tienes que contarles algo. Cuéntaselo. Porque. Más cercano que eso. Ya te digo yo antes. Que no hay. Y luego. Gracias. Y luego. Cuando. Los pierdes. Te harás cuenta. De que has perdido algo. Muy. Muy. Muy valioso. Un tesoro muy valioso. Y eso no se puede recuperar. Eso. No. Se puede. Recuperar. Así que. Espero que esta reflexión. Haya servido de algo. No se veis la imagen. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno. Es igual. La voy a subir a YouTube. Y aprender. La lección. Vale. Gracias. Nos vemos. Hasta la tarde. Chao.